Pasión Es lo que tienes tú Quiero yo Reper, ven Yo mirando Ya y tú Quieres más Que te toquen más Si te sientes Ya me voy fuerte No te sientes más De lo que tienes Una situación diferente Que te toquen más Si te sientes más De lo que tienes No te sientes más No te sientes más Te besito, te besito ¿Qué te pasa? Háblame lo mismo Dígame lo que te encanta No te sientes más No te sientes más Suba, suba, suba Y entonces cuando Gritas, gritas Y entonces Yo también te llame aquí Y entonces cuando Venga